Un pequeño chico Despistado Con el giro del ventilador Vio calor Que no necesita más También lo necesito yo No me olvido de nada Pienso en todo Solo tengo ganas De hacerme otro porro Pasar de ti Y quedarme solo Pero no puedo hacerlo todo No, no, no No puedo hacer eso por ti Un dispara boca agarro Y quitar la piel del nigga Cuando ya empezábamos a hacer migas Lo pondré en el top Cuando tú me lo pidas Acaba contigo hasta la gente que cuidas Así que cuídate tú Que Dios te bendiga Nigga Que en el chico 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 Que en el chico